Date un chance con la tradición en esta Feria de las Flores y nos trasladamos precisamente para el desfile de autos clásicos donde vimos el desfile más emblemático y vamos a preguntarle a la gente por qué se dio un chance en esta Feria de la Alegría ¿Por qué te diste un chance en esta Feria de las Flores? Desde, pues muchas ganas, desde que estaba muy pequeño, mucha afición por los autos antiguos ¿Por qué se dieron el chance? Hay que aprovechar que tenemos el carro y las mujeres Así como él, te diste un chance en esta Feria de las Flores Hoy en la Feria de las Flores me di el chance de venir a disfrutar del desfile de autos antiguos en la Feria de las Flores con mi familia Me di el chance de disfrutar en familia, de ir a todos los desfiles de participar en el desfile de autos antiguos que está hermoso Este y todos los desfiles se disfrutan en familia, ante toda la familia Y así como Marina se dio el chance, Dante tuvo el chance en esta Feria de las Flores ¡Gracias!